de la ciudad de México. Continuamos con más del semanario Noti Girón correspondiente a la presente fecha lunes veinte de octubre agradecemos la presencia de la señora Judit Reiván, concejala rural del Cantón Girón, con quien también vamos a dialogar sobre la gestión cumplida por su persona durante estos cinco meses en la municipalidad del Cantón Girón. Señora concejal, bienvenida, gracias por aceptar este diálogo. En primer lugar, coméntenos cuáles son las comisiones a las cuales usted preside en el municipio de Girón. Buenas noches del hoy, gracias por darme este espacio, buenas noches de Girón, mi parroquia de Asunción y lo que es San Gerardo. En las comisiones que presido, pues desde turismo y sociales y la de límites, ahora, esto es lo que más estoy trabajando ahora. En las dos comisiones presido. En las que estoy trabajando más ahora, sí. Sin embargo, también forma parte de otras comisiones. Sí, de la cultura y deporte, de cultura y deporte también. Bueno, los concejales, todos forman. Todos, todos somos, casi en todos. Casi la mayoría de las comisiones, ¿verdad? Sí. Ahora, dentro de la comisión en la cual le compete a usted como presidenta, hablemos de turismo y sociales. ¿Cuál ha sido su aporte? ¿Cuál ha sido el avance que se ha tenido en torno a ello? En lo que es turismo, pues, se ha trabajado, se apoyó en lo que es el programa de el Ornado, Campeonato Mundial del Ornado, en la cual nos fue muy bien porque se fue con más cantones, nos fue muy bien lo que fue el Cantón Girón. Y también en lo que ahora en el Festival Gastronómico, que fue con los bomberos y con ustedes también, ¿no? Que también nos fue muy bien y esperemos que los próximos años sea mucho mejor que lo que ahora se hizo. Ya. Bueno, estos son ya eventos que se han desarrollado, pero en sí, están ustedes promoviendo algún tipo de ordenanza que promueva estas áreas importantes, como es el turismo. En este momento todavía no estamos con las ordenanzas para turismo, pero estamos visitando lugares para promover el turismo, lo que es en la parroquia de la Asunción, se está visitando lo que es el Cerro Campanero, que es un lugar donde da la visibilidad a todo lo que es la parroquia de la Asunción, sus comunidades y el Valle de Yunguilla. Ya. Y en el área social, ¿cuáles son los avances que han tenido ustedes durante esta administración? Los avances, lo que estamos trabajando con la Casa del Adulto Mayor, estamos ya mismo con la reinauguración de la Casa del Adulto Mayor, que es el 30 de octubre a las 9 de la mañana. Ya. Ahora para, justamente, veíamos la nota al inicio de la programación de la reinauguración, o mejor dicho, ya en la puesta en marcha del proyecto, esto se se ha asignado recursos, veíamos, 20 mil dólares. Para este año. Para este año y para el próximo estamos viendo el presupuesto que se necesita. Se oscila en 140 mil dólares. Más o menos. No recuerdo mal. Ahora, los recursos estos están debidamente financiados para poder poner en marcha este proyecto social. Los 20 mil dólares ahora sí, ya estamos, contamos con el dinero, pero para el próximo año, pues estamos viendo el presupuesto. Esto. Para mejorar. Ajá. Ya. Porque nos faltan muchas cosas, lo que es la Casa del Adulto Mayor. Sí, efectivamente, eso, está el edificio, pero no hay ningún tipo de mobiliario. Mobiliario no hay. ¿Cómo, cómo piensan hacerlo? Faltan diez días, prácticamente, para la puesta en marcha del proyecto. Eh, estamos viviendo, ya tenemos el proyecto con María Segarra, María Carmen, ya se está viendo todo lo que se necesita para el 30 de octubre, para la reinauguración. Bueno, la otra comisión a la cual usted pertenece es la comisión de límites. ¿Qué es lo que abarca, qué es lo que se ha hecho en esta comisión? Eh, ya se han tenido reuniones con, con lo que es San Fernando, con el Cantón San Fernando, con los técnicos y con la comisión especial que presido yo, y el señor, eh, Hugo Piedra. Sí. ¿Quién es? Él es el concejal del Cantón San Fernando, es donde más hemos avanzado. Sí, ya, ya nos, nos hemos ido al terreno, ya conocemos los, los límites de lo que es el, lo que es la asunción con San Fernando, prácticamente todo, toda la limitación igual. Y ahora, pues, tenemos nuevas fechas para, con la prefectura, poner la limitación definitiva. ¿Cuántos puntos son los que están, eh, en disputa, en cuanto a los cantones? Tenemos con San Fernando, tenemos con Santa Isabel, y con Nabón. Estuvimos en la capacitación esta, esta semana, lo que es con la prefectura. Eh, lo que ellos nos, nos, nos supieron a dar a entender, que se tiene un poco de problemas con el Cantón Cuenca. También con Cuenca. Exactamente con el Cantón Cuenca, Cuenca con Cixi y San Isabel, y una parte de Nabón con una isla de Nabón. Ya, ahora, ¿qué, qué, qué se va a hacer en estos casos? Lo que se va a hacer es la inspección del terreno, para ver cómo se, 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 se va a lograr arreglar todo. Eh, tiene conocimiento como ser, eh, en área, cuánto, qué extensión de terreno es el que está sin poder resolver hacia dónde. No nos han dado todavía las áreas, no. Ya. Solo tenemos los lugares, pero no las áreas. De, ¿de dónde se genera este, este inconveniente? O sea, eh, no han estado definidos los límites o qué es lo que ha sucedido. En algunos lugares no está definido, eh, los límites prácticamente. No, no ha estado, porque por eso nos manda la prefectura que se tiene que estar en este año y a culminar con, con todos los límites, lo que son los cantones. ¿Usted ha recorrido los, los sectores? Eh, ¿qué, qué, eh, qué existen en estos, en estos puntos? Por decir, si, 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 eh, lo que vimos ahora lo que es de San Fernando. Ya. San Fernando, entonces, era desde la Laguna Celeste, lo que es del Cerro Cixi, eh, de ahí, vamos a, hasta terminar en el río Riricay, ¿no? Pero, lo que pasa que, con lo que es de Santo Cristo, decían que es de San Fernando, ¿no? Que lo otro es de la Asunción. Entonces, Santo Cristo, es en la parte alta de Chinchil. Ya. Entonces, ese es un poquito que hay un poquito de dificultad. Nada más. Pero, ya está todo claro en las, en las limitaciones. ¿Son zonas de que producen algún material o qué, qué? Son solamente cerros. No hay ningún, son solamente cerros lo que se está limitando. ¿Cuál es la actitud frente a ello de, por decir, ustedes han tenido contacto con la alcaldía de San Fernando? ¿Qué es lo que opinan en el vecino cantón sobre esta situación? Que ellos, pues, quieren arreglar de la mejor manera. Ellos están dispuestos a arreglar de la mejor manera porque ya están los límites puestos. Simplemente hay que ir viendo nada más. No existe, a lo mejor, distanciamiento o algún entorpecimiento de parte de alguna autoridad. De ninguna manera. Están todos dispuestos al diálogo. Exactamente. Bueno. Ahora, dentro de otras comisiones, señora concejala, que también, aunque no las preside usted, ¿qué es lo que usted podría resaltar en cuanto a su labor cumplida durante estos cinco meses? En la que es de fiscalización, como ha hablado el compañero Fausto Benalcázar. Ya. Entonces, está apoyando todo, fiscalizando las obras del cantón y viendo que todo se vaya muy bien. ¿Cuál es su criterio en cuanto a estas obras, cómo se están desarrollando? Un muy buen criterio creo que tengo en ese sentido, porque se está haciendo como se debe. Exactamente. ¿Algo más que acotar, señora concejala, antes de cortar esta ya entrevista? En lo que es, lo que sí quería acotar es que estamos trabajando con lo que es Acción Social, la Reina y la Cholita Gironense, en sacar fondos para lo que es las Navidades, las Navidades para los niños y los adultos mayores del cantón, la Asunción y San Gerardo. Pues, quería pedirles de favor que si nos pueden ayudar con granito de arena, con, como se dice, con víveres, con ropa y en lo económico, para que nuestros adultos mayores y nuestros niños del cantón tengan una excelente Navidad. ¿Tienen alguna programación planificada? En este momento solamente se han mandado oficios de las personas de buena voluntad. Bueno, agradecemos a la señora concejala Jodir Reiván, concejala rural del cantón Giron, por la parroquia La Asunción, por habernos brindado esta entrevista. Nosotros nos vamos a una nueva pausa, al retornar estamos con más informaciones del cantón Giron. Gracias por ver el video.